Nueva etapa en el Racing, nuevo propietario, nuevo presidente. Alfredo, Pedro, muchas gracias por todo. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. El 11 de julio de 2023 será muy probablemente recordado como una efeméride importante en la historia del Racing. Se acabó la etapa de Pitma al frente del club y llega la etapa de Setman Sports International. Ya no van a ser Alfredo Pérez y Pedro Tiz quienes posean el 75% de las acciones del Racing, sino que va a ser la empresa que han creado tanto Manolo Higuera como Sebastián Ceria. Ahora os cuento un poco lo que he ido leyendo, porque al final yo lo que tengo aquí es los refritos que he ido leyendo. Por una parte, de lo que ha publicado Roberto en el diario ASS y por otra parte el comunicado que ha hecho Grupo Pitma. A ver, lo principal de todo y antes de entrar un poco a valorar, creo que hay que poner muy en valor la labor que han hecho Alfredo Pérez y Pedro Ortiz en el Racing, porque ha sido una labor vital para el club. Cuando ellos toman el mando del equipo, convencidos por Manolo Higuera para que pudieran entrar a formar parte de la mayoría accionarial para mantener vivo al Racing después de que el gobierno regional retirase ese acuerdo de convenio que había firmado el Consejo de Gobierno para dar un contrato de patrocinio sobre el Racing, en su momento el Racing, si no llegara a tener la inyección de Grupo Pitma, hubiese desaparecido. Y por eso hay que poner muy en valor lo de Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, que llegaron al fútbol siendo novatos, lógicamente, nunca habían tenido una gestión deportiva de ningún club y eso se ha notado, lógicamente. Pensaron, yo creo, que sería mucho más sencillo que lo que luego ha sido el intríngulis futbolístico. Pensaron que al final, poniendo dinero, pues se conseguirán las cosas y realmente no se ha visto que ha sido así. Ellos han puesto el dinero, han mantenido vivo al Racing, pero quizás su principal debe ha sido en algún momento el elegir las personas adecuadas, por ejemplo, los Chuti Molina y compañía, para encomendarse. Y que luego también hay que tener en cuenta una cosa, que el fútbol no es una ciencia exacta, que al final dependes mucho, por muy buen proyecto que tengas, de que la pelotita entre. Pero al Racing lo dotaron de una tranquilidad económica que ha sido fundamental. El Racing era más noticia por lo que debía que por lo que hacía. Y en este caso, con la llegada de Alfredo Pérez y de Pedro Ortiz, hemos hablado mucho más de si nos gustaba la forma de jugar del entrenador o no, del sistema, de si había que echar a este o a echar al otro. Y no hablábamos tanto de lo extrajudicial. Y eso es gracias a la aportación que han hecho Alfredo Pérez y Pedro Ortiz como máximos accionistas, aunque lógicamente también su junta directiva con la gente que ha estado en el plano económico, en el plano jurídico, ha sido fundamental. Y por eso hay que también ponerlo muy en valor y hay que destacarlo. Y al final siempre hablamos de las personas, las cabezas más visibles, porque al final son quienes han puesto la pasta. Pero en el Consejo de Administración del Racing ha habido gente que se ha dejado muchos pelos en la gáter en el plano económico, jurídico, para que tú pudieras estar a la disposición. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego otro plano es el deportivo, el plano social... Ahí probablemente todo el mundo tenga una opinión diferente. Pero yo quiero poner muy en valor, ahora que es una despedida, lo que se ha logrado. Ellos encontraron un equipo en segunda división B con más deuda que yo que sé. Ahora, es cierto que esa deuda sigue estando ahí como tal, pero encuentras un equipo más saneado en cuanto a situación de club y en el fútbol profesional, que al final eso cuenta muy mucho. Pero bueno, capítulo aparte. Adiós Alfredo Pérez y Pedro Ortiz, al que yo les agradezco su labor al frente del Racing. Y llega Sebastián Ceria con Manolo Higuera como presidente. Os digo, os voy a leer lo que ha puesto el diario AS porque es lo que yo sé de esto. ¿Qué es lo que publicaba hoy Roberto? Esta empresa que es la que es propietaria de la mayoría accionada del Racing es Shepman Sports International, que es una empresa cantabra que han fundado tanto Sebastián Ceria como Manolo Higuera. Y yo entiendo que lo de Shepman sea de Sebastián y Man de Manolo. Pero la verdad que es un juego de palabras que al final lo saco también del tema de lo de Pitma. Alfredo, Pitma, Aldro es Al de Alfredo, Dro de Pedro. O sea, no deja de ser eso. Y Pitma es ITM con la P de Pedro y la A de Alfredo. O sea, también que tengamos en cuenta un poco ese juego de palabras para los nombres. Bueno, pues en ese sentido, Sebastián Ceria, que es el gran inversor argentino es un matemático argentino que tiene amistad con Manolo Higuera a través de la mujer de ambos. Porque son santanderinas y se conocían. No es más intríncules que eso. Y a mí, la verdad, que esté Manolo Higuera en la operación joder, me tranquiliza. Me tranquiliza porque yo sé que Manolo Higuera es racinguista y porque sé que se ha dejado muchos pelos en la gatera para poder encarcelar a Francisco Pernilla y a Harry que han sido los principales responsables de cómo está el racín hasta la fecha. Que en su mandato anterior la pelota no entró. Pues es cierto, la pelota no entró. Pero también hay que tener muy en cuenta que en ese mandato la situación económica era crítica. No, lo siguiente, que las plantillas que se hacían se hacían bastante por debajo de los 2 millones de euros. Hay que recordar que la de Chuty superó con creces los 2 millones y la de Romo mucho más incluso. Y él hacía plantillas de 1.200.000, 1.500.000. Y con eso pudo competir hasta el final. Estuvo realmente a goles de poder haber ascendido de categoría. Y yo creo que el principal fallo fue eso. Que la pelota no entró. Al margen de que quizás en esa última temporada la elección de pouso, la confección de plantilla no fue la adecuada. Porque quizás también se vuelve a fallar en las personas que confeccionaban esa plantilla. Pero capítulo aparte. Os leo un poco sobre Sebastián Ceria y que al final yo os voy a leer lo que está en el diario AS que es lo que se sabe hasta el momento de este empresario o inversor argentino. Ceria tiene una empresa, o tenía mejor dicho, Axioma, a la que vendió en 2019 por 850 millones de dólares. Que ya hay meses que no lo gano. A la corporación propietaria de la bolsa de Frankfurt. En ese momento, pues hombre, tiene una situación económica que le ha permitido tener una capacidad para poder no solo invertir, sino hacer un poco de mecenas de, por ejemplo. Le ha regalado el edificio donde se ha instalado la nueva sede de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, donde el propio Ceria estudió. Y incluso en este caso, este tipo de situaciones en las que hace un poco de, no de inversión, sino de apoyo social, de donación, pues en este caso Manolo Higuera ha conseguido convencerle para que lo hagan en el Racing, que es el equipo de la ciudad de su mujer. Es un bonaerense de 58 años, licenciado en matemáticas por dicha universidad, doctorado por la Universidad de Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Estados Unidos, espero haberlo pronunciado bien, y fue profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia en Nueva York del año 93 al año 2000. Dejó la docencia y antes de eso había fundado ya la ya conocida axioma que vendió por 850 millones de euros. Ha vivido en Estados Unidos desde hace 35 años, aunque ya la última etapa la está pasando en Londres, además de ir de veraneo a Mallorca y Cantabria. Y en este caso coincide muchas veces el veraneo ese junto a Manolo Higuera y a su familia. A mí la verdad que, os insisto, que este Manolo Higuera a mí me tranquiliza porque, joder, yo sé que no va a venir quizás un Ali, un Peterman que no conoces de nada y que te la puede preparar. Aquí al final sabemos quién es, sabemos dónde vive, sabemos dónde tiene las empresas, sabemos dónde todo. Y eso a mí, la verdad que me tranquiliza como racinguista al final porque no es que te venga alguien que no conozcas de nada y que te pueda salir una moneda al aire. Yo creo que con PITMA se consiguió una tranquilidad económica importantísima y que deportivamente dejó al equipo en segunda división. La que ya es muchísimo más de lo que podríamos haber imaginado en algún momento con algún otro inversor que llegase de fuera. Y en este caso, pues oye, en principio lo que dice Roberto en el diario es que no prometen ni ascensos ya a la Champions, ni fichajes de relumbrón, sino honestidad, trabajo. Bueno, a mí sinceramente me tranquiliza bastante esa situación y oye, ahora veremos. A ver también, el fútbol influye mucho a la pelotita. Si esta va a entrar, somos todos buenísimos y si esta no va a entrar, pues se pedirán dimisiones como se han pedido en toda la historia. Pero también os digo una cosa, cuando se pide dimisiones de propietarios hay que poner la pasta, porque aquí yo no sé las cantidades que se han acordado finalmente porque no se han publicado, pero no hay que tener ni uno ni dos millones, hay que tener bastante más de ello. Con lo que dice Roberto, Martija y José Alberto están garantizados en su puesto, es algo que me parece lógico. Mikel Martija, pese a que nos dejó con muchas dudas después del mercado veraniego, joder, ha cumplido y de qué manera, consiguiendo un equipo muy, muy sólido para la categoría y sabiendo acertar en el momento en el de cargarse a Roma para traer además a José Alberto, que ha sido un entrenador con unos números espectaculares y que lógicamente yo creo que no pasa por cabeza humana el haberse lo podido cargar. Veremos a ver en la dirección general porque al final Víctor Alonso era el nombre de máxima confianza de Pidma y no es la persona más popular en Cantabria ahora mismo. Publicaban mis compañeros de la cadena Seren León que Felipe Llamazar estaba muy bien posicionado. Pues oye, veremos a ver lo que sucede, pero tiene pinta que ahí puede haber cambios en esa estructura. Así que ahora como siempre llega vuestro turno. Si el vídeo os ha gustado ahí quiero que le deis a like, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último dejadme vuestra opinión. A ver qué os parece este movimiento. ¿Os fiéis de la dupla seria con Higuera? ¿Qué mensaje le queréis dejar a Alfredo Pérez y a Pedro Ortiz? ¿Qué esperáis de este nuevo proyecto? En definitiva, lo que queráis aquí abajo en comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.